¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andamos aquí? Yo soy Ketirio es un nuevo video, estamos de vuelta en el fornite, en el fornicador amigos Vamos a traer este videojuego hermoso y precioso que nos trajo muchos recuerdos en su tiempo Así que vamos a darle gente, estamos en una partida de Ranked Pro 3, soy malísimo les aclaro amigos Venga esto va para TikTok, va para YouTube así como salga porque mañana tengo un viajecito Y pues quería subir algo porque no he subido, porque la verdad amigo, la universidad anda fachara y no solo eso, tengo que ir al gym Tengo que ir a mis prácticas, tengo que ir a clases de inglés que es una parte amigo, o sea yo ando, ando que me muero pero bueno Aquí andamos, aquí vamos a estar, este, voy a subir un nuevo video pero eso por el momento va a ser secretito Porque voy a subir como un video en el gym pero muy especial porque por cuestiones de salud física me enferme y perdí peso y todo el rollo Perdí músculo que ya tenía, entonces vamos a hacer como un video que va a estar muy OP cuando se llegue a completar Porque va a tardar muchos meses Y pues no la voy a tener fácil eh, no la voy a tener fácil Ah, aquí probablemente me muera porque no pude agarrar nada porque mi botón no sirve Estoy muerto, estoy muerto Estamos muertos, estamos muertos Estoy muerto, estoy muertísimo Amigo, se me acaba de trollear el mouse de una manera muy grande porque no, yo para mover el mouse tengo que hacer muchos movimientos, no pede, o sea Y pues no me ha salido sabes No me ha salido amigo y entonces se me corto la tira amigo Se me corto la tira entonces nos caemos a pedazos En resumidas cuentas No me agarra las teclas, bien, nice WTF, porque ese me bajó el ping O sea, porque ese me subió el ping, perdón ¿Hola? ¿Qué le pasa a mi PC? ¿Hola? Amigo, ven ese ping, ¿qué le pasa? Hola, hola, hola ¿Qué le pasa a mi internet? Anda como una pija amigo ¿Qué le repasa a mi internet? ¡Hola! 57 de ping ¿Y esto qué? Amigo Amigo, estoy muerto creo, eh ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Tビate los demás ¡Adiós! ¡Me sacan! Eres arruinadas ¡T Вас,nenos! ¡Adiós! ¡Adiós! O sea ¡Es menorute preachante! ¡ hayat realmente divertido! Yo no me voy a quedar sin mover, ¿sabes? Puedo entrar, ¿no? Uy, ¿nice? Uy, ¿nice? Nice Nice, nice Tengo muchos packet loss, ¿eh? Perdón si me quedé callado, me reconcentré, amigo Porque como soy re malo, entonces Me cuesta todo mi concentramiento jugar ¿Qué es esto? Ah, esa cosa ¿Qué pasa de moda, sabes? Hola Tengo que bajarle Al fornite que ganó muy fuerte Y venga No vi, no se me ocurrió ¿Vieron? No se me ocurrió ni Ni picar esa cosa Gano mucho packet loss, what the fuck Pero bueno, si la ganamos así Estamos tryhard Espero hayan visto mi video anterior Donde me humillaba un super pro crack 86 27 90 Jugador increíble De fornite y todo ese rollo Amigo Pero nada más como me quedé parado Eso cuando era un jugador agresivo Ahorita me revientan La boca por andar jugando así Pero bueno, aquí es de Juego de un juego, ¿sabes? ¿Qué importa? Ok Pero tampoco Tampoco es para morir así, amigo ¿Están viendo esto? Se me creyó el juego ¿Qué acaba de pasar, amigo? Nah Se me creyó el juego Se está cayendo a pedazos O en mi PC O en el juego Una de dos Lo... En la perdón Tampoco es,ío,ío,ío,ío Me estoy cayendo a pedazos amigo, me estoy cayendo a pedazos A pedazos, me está cayendo esto Hola Nada, tengo pa' que los, se peta el juego, que más, que más, que más, que más Que más A perseguir a mí, me tocó a mí Dale, dale, vení Venga, soy buenísimo amigo, soy re bueno, ay no puede ser Me había asustado eh, me había asustado, pensé que venía otro Oh, ese pibe era muy malo, tenemos que admitirlo Todos lo vimos, era malísimo Dijeron que vuelve el sifón, no, o sea, se vuelve el sifón Este juego se va a su pick otra vez Este juego se va a su pick Este juego se va a su pick amigo Hay todas las balas, increíbles Soy, soy hermano 60 amigo Listo Un poco easy, pero bueno Un poquito easy, creo que está fallando el server eh, de Fortnite eh, porque se veía relayado Y cuando uno va a relayado, no, o sea, solo me veo yo a relayado, pero el pibe se veía a relayado Esto es el seguidor de Fortnite, lo comprendería muchísimo amigo, uy me pase Me repase amigo Me repase, ah ole Ah bueno Ah bueno Que tiene Que tiene esta vaina Que chucha amigo Me acaba de reventar el sifo Me acaba de reventar el fucking hocico Lo boxee Seguirru relay Hola guapo ¿Cómo estás? Nada, no llego Me gana Es que tengo mucho packet loss amigo, tengo mucho packet loss Nah, que es eso amigo Tengo muchos paquetos Por que tengo tanto Gracias Amigo, nos salvamos de ese piro Tengo demasiado paquetos, no puedo jugar Es como jugar contra, no sé, contra Como si tuviera 30.000 de ping Más luego, pues, tener que lidiar con todo eso Nah, el pibe no puede salir de ahí, no hay chance No hay chance, yo salí en carro, él no tiene carro Seguimos Hola, por que no conduce, amigo, gracias No hay chance Seguida hasta el infinito y más allá. Se me dice que está enfermo. Me está siguiendo o no me está siguiendo. Nice. Amigo llevo todo el juego con el Packet Loss. Mi ping debe ser como de 20 y estoy en 30 y 50. A la vez sube 60 amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? No puede ser. Nosotros quedan 12. Kanguchi. Si ganamos el game, estoy re fachero. O sea, estoy re pro. No es cierto, estoy porque la gente era muy mal. Imagínate, yo llevo Packet Loss. Ay, se acaba de matar a uno. Yo llevo Packet Loss amigo, ¿sabes? Si no me matan es porque eres re malo. ¿Por qué estás así? Creo que es el server porque no se baja. O sea, está así siempre. WTF? Gente, podemos perder la partida por esto, pero da igual. Esto es un juego. Esto es un fucking juego amigo. Tío. Ay no. Como tengo un chico de Packet Loss amigo. Tío. Tío. Se me mata de... Estoy muerto. Estoy muerto. No tengo un revelador. Tío. 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 ¡Gracias! Increíble Increíble Ahora como un bot te puede Disparar desde arriba Increíble Amigo Osea un bot Que ni siquiera es él Es un bot Tengo muy mal Mis Sems eh Ven Osea Tengo muy mala Sems Venga gente la vida es un riesgo Si no me arriesgo no gano Ah este es el tipo de la vez pasada No quiero creer Bueno se fue Le gana el height Muy chichi no Amigos no puedo construir Mucho packet loss Que chucha Mucho packet loss No dispara la escopeta Bueno gente Les habrá gustado el video Pero jugar así es imposible Que le pasa Fortnite Renóvenlo Bueno chau Suscríbanse Denle me gusta Nos vemos en el siguiente Gameplay Chau No 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 Un Sí Gracias.